Hola, hola chicos, que tal, como estan? Mi nombre es Pablo Campo y pues hoy tenemos nuestras cartitas consejo del dia Vamos a empezar chicos con nuestras cartas consejo Vamos a ver para el dia de hoy que tenemos Vamos a empezar con las cartas de los arcangeles Para el dia de hoy chicos, los arcangeles nos dice El 5 de Ariel No has de afrontar tu solo los retos La ayuda esta cerca Pensamientos negativos convertidos en una profecía cumplida Chicos, es muy importante que no queramos ser todos solos Se vale pedir ayuda, se vale acudir a la gente que nos rodea Tenemos mucha gente que esta dispuesto a ayudarnos Nada mas hay que acercarnos a la gente correcta Y nos sale la decisión del arcangel Jofiel que nos dice Libérate de las ataduras que te retienen Hay necesidad de depurarte Preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti mismo o en ti misma Confia mas en ti, tu tienes la oportunidad o la capacidad de resolver todos tus problemas Seguimos con los colores Vamos a ver que nos dicen hoy los colores Color café, tienes que empezar a poner límites Que te decía la otra carta Necesidad de depuración Empieza a poner límites para que esa depuración sea posible Y sobre todo si pones límites Mira, la gente que no esta dispuesta a seguir esos límites Solita se va a alejar y solita se va a ir Y cerramos con las hadas el día de hoy Acepta tus verdaderos sentimientos Tienes que empezar a ser honesto contigo mismo o contigo misma Solo tu sabes cuales son tus auténticos deseos Eso es muy importante chicos Hay que conocer lo que nosotros queremos Porque hay que ponernos a nosotros en primer lugar No a los demás No hay que dejarnos a nosotros mismos de lado Porque complacer a los demás Estas son las cartitas consejo del día de hoy chicos Espero que les guste Ayúdenme, denle like, comenten y compartan chicos A mi me ayudan muchísimo, muchísimo Por lo menos comentando y dándole like Cuídense y pues nos vemos muy pronto Adiós Adiós